Continuamos con más Invictus Deluxe El momento del siguiente enfrentamiento de la velada Entre Emanuel Schiaffino y Tomás Lagar Presentación oficial y combate Damas y caballeros Otro enfrentamiento más que prometedor En la modalidad Muay Thai Y por la defensa del título WKBA japonés En la categoría de 63 kilogramos En el Rincón Rojo Con un récord de 20, 30 victorias Perdón, 4 derrotas Un empate Perteneciente a WKBA Argentina De la ciudad de Quilmes Pelea Emanuel Schiaffino Y en el Rincón Azul Con un récord de 37 victorias 8 derrotas Un empate Perteneciente al Team Yara Dojo Argentina De la ciudad de Bernal Pelea Tomás Lagar Es árbitro de este combate El internacional Señor Rodolfo Hugo Arce Ahora en el estilo japonés Presenta el cinturón de campeón El señor Miguel Carpinacci Presidente de la Federación Argentina de Muay Thai Y el señor Diego Lavolpe Presidente de la WKBA ¡Gracias! Siguiente combate Javier Modalidad Muay Thai Me acuerdo siempre Y al recuerdo De Acero Cali Cuando dijo Acero Cali Representante del King Box En un día Dijo de Muay Thai Hoy pelean con la raquetito Sin la raquetita El lío que se armó Me imagino El lío que se armó Bueno, tenemos acción Schiaffino Protecciones rojas, azules Para el agarre Experimentados ambos competidores Más de 30 peleas En su haber cada uno Si bien están peleando En Muay Thai Amateur Van al cruce Desde el centro Los dos Prueba el high kick Schiaffino Y Lagarde que metía Un lean back Lo que me gusta a mí, Cándido Es esa acción Para mantener la pelea Ahí en el centro Y contestar Patea arriba Usted está Lo vi entrenando muy bien Thai Ganin Me gusta, me gusta Es un estilo Que complementa mucho Las artes marciales mixtas Más recto Y posturado Sí Porque usted Donde baja la cabeza El candidato Toma rodillas Sí, exacto Low kick El agarre Se traba En el clinch De nuevo la pelea Mete la rodilla El codito Lo que busca Schiaffino Recordemos que En este tipo De reglamento Muay Thai Puntúa mucho Lo que uno bloquea Y contesta A la zona Eso Del cuerpo Hizo Lagarde Muy bien Incluso la vuelta rápida Siempre ser el último Que conecta Sí Nunca entiendo Por qué Porque uno demuestra Que lo que absorbió No dolió Y que está Un nivel arriba Contesto No me duele Lo que usted me hace Y encima le contesto Buena izquierda Buena izquierda derecha De nuevo De Schiaffino Lagarde tomando el centro Y metiendo la derecha Larga Low kick Eso Eso Patea Schiaffino Patea Schiaffino Meténdose también con la rodilla Al cuerpo Del agar Low kick Otra vez Schiaffino De derecha a izquierda Se va terminando El primer asalto Suena la campana Nos vamos al segundo La verdad que un primer Raúl La verdad muy técnico Me gustó Lo que hicieron Ambos peleadores La verdad que Por muy poco Muy difícil de jugar Este primer Raúl Creo que Lagarde se lleva El primer asalto 10-9 Pero tranquilamente Puede estar para cualquiera De los dos Candio Han hecho un muy buen Primer asalto Ambos trabajaron bien Desde el clinch La distancia larga También Bloquearon Contestaron Segundos afuera Nos vamos a ir A la segunda vuelta Ahora Schiaffino Y el agar Continúan Las acciones Muay Thai Le ve ventaja De estatura Para Schiaffino Low kick Schiaffino Izquierda-derecha De lagar Se mete con derecho Y la rodilla al cuerpo Schiaffino Que no llega No llega a pleno El golpe Pero estuvo bien El intento Avanzar con un paso Cuidado Ahí están los Se para El referí Pasa menos En este segundo asalto Bajaron un poquito El ritmo Patea al cuerpo Patea al cuerpo Schiaffino Ante el ataque De lagar Busca El jab Lagar de nuevo Poco low kick Candido Muy raro Es verdad Javi Se metía bien Con la derecha Lagar Buena vuelta De Schiaffino Low kick De lagar Chocan los dos arriba Cuidado con eso Devuelve Schiaffino El low Matea arriba Lagar ahora Prueba uno Va Prueba el otro Espera Pero vuelve Buena barrida De Schiaffino Y eso sigue Ahí empezó A puntuar Bien Ahí empieza A tomar superioridad Schiaffino Fue muy bueno Ese low Me parece que no lo esperaba Lagar Ahí está de nuevo Lo que pedía Ganin Se mete con derecha Lagar Está entrando en timing Schiaffino Frontal al cuerpo De Schiaffino Probando El high kick Quedan 30 segundos Para que se termine Esta segunda vuelta Trueba el high kick Lagar Lo sacó rápido Lito Con un latigazo Sí Lo vio venir Schiaffino Viendo el uppercut De izquierda Del agar Batea el cuerpo Ahora devuelve Schiaffino Van y vienen los dos Va a sonar la campana Se termina Este segundo Segundo round Que se encendió Cuando faltaba Este último minuto Creo que Schiaffino Vuelve A cerrar mejor 10-9 Para él En una pelea Que está pareja Pero a mi entender Viene cerrando mejor A partir de ese derribo Ese sweep Conectó los mejores golpes Haciendo valer Ahí está el low kick Ahí vemos la repetición Ahí domina bien El tip Y mete la barrida Buen trabajo De ambos peleadores Que vienen demostrando Un buen nivel técnico Para su nivel amateur Vamos al tercero Van y le parece Cómo no Continúan las acciones Protecciones azules Para lagar rojas Para Schiaffino Patea arriba Al agar Frontal de nuevo Deschiaffino Low kick Y ese es el trabajo De Schiaffino Meter un tip Cambiar Y patear low kick Está haciendo valer El alcance Buena patada El cuerpo Y te diste cuenta Cómo Fakeó con la pierna Adelante Levantó Como que iba a patear La frontal Y sacó ese middle kick Lo saca rápido Además es un buen trabajo A la hora de cambiar Dónde está el peso Porque Tenés todo el peso En la pierna de atrás Para patear el tip Y cuando amaga el tip Frena con izquierda Cambia el peso Traslada y ataca Exactamente Muy bien Le está haciendo muy bien A usted El Muay Thai Lo difícil que me Todo lo que le digo Es fácil decirlo Ahora Hay que ejecutarlo En velocidad El otro día Lo intenté con la bolsa Todavía me doy la cintura Ganín del palo Que me pegué Los dos en el centro De nuevo Bien 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 Vamos con las manos Uno, dos Ahora Bien 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 Provinco 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 Sigo Sigo Aguardando Último minuto Ahí va Busca La izquierda Esquiafino Minuto 20 Queda en el tercero Prueba Pateando arriba Esquiafino Buen low kick Cada vez que han pateado low Se han sentido Pesados Potentes Si Y viene sacando Muchos reditos Esquiafino De ese Trabajo de low kick Busca con el codo Y la agarra que se prende Ahora Es lo que tiene que hacer Para también acortar la distancia ¡Epa! Le tiró una cabriola Ganín Se animó Me gustó, eh La voy a intentar En nuestra próxima clase Javier Lo quiero ver Fílmela Por favor Buena izquierda Derecha Esquiafino 30 segundos Nos quedan A mí me gusta El peleador Que arriesga En esos casos ¿Eh? Sí Sí, sí Sabe que Yo creo que Lo hacemos viral Si lo consigue Buen giro En el clinch Mete la rodilla Y busca con el codo Esquiafino Se va terminando La pelea La agarra que lo va a buscar ahora Con los últimos segundos Buena izquierda Esquiafino Suena la campana No decidirán los jueces Muy buena pelea De estos dos jóvenes A nuestro entender Claro ganador Esquiafino 30-27 para él Veremos Que deciden los jueces Acá los mejores momentos De la pelea Low por low Levanta la pierna Como Ahí está la cabriola Quedó un poquito Fuera de distancia Estuvo el intento Porque lo agarró Con la guardia alta Me hubiera gustado Que sea tipo 3-60 Fallo De la pelea Ganador Y reteniendo el título Rincón Rojo Entrega el cinturón El señor Claudio Aguirre Retiene su cinturón ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.